Nunca fuimos muy, qué digamos, amigos de empeñarnos. Siempre nos tratamos de manejar con recursos genuinos, digamos. Y lo estamos haciendo hasta hoy. Entonces, bueno, esto nos permite ser más competidores por ahí, por ejemplo. A veces hacemos financiaciones media larguitas, donde estamos seguros que vamos a cobrar. Pero eso nos permite seguir trabajando, ¿no es cierto? ¿No ha cambiado de predio también? Digo, ha sido toda una inversión bastante importante. Y claro, cuando empezamos, no sé si ustedes vieron, porque yo estaba ocupado en la oficina, no salí. Pero empezamos en un lugar muy precario, porque, bueno, como les dije antes, no teníamos experiencia, no teníamos recursos económicos. Pero con el transcurrir del tiempo, nos fuimos allá donde estuvieron ustedes visitando. Y ahí tenemos un predio bastante bueno, ¿no es cierto? Pero ya nos está quedando chico. Estamos viendo si podemos conseguir ampliar un poco, comprar terrenos. Pero los terrenos brindantes nos han pedido fortunas. Recién en el comienzo de la nota usted se mostró siempre optimista, porque le tiene más miedo a la parte climática que a la económica. ¿Es así? Mire, yo le tengo miedo, por supuesto, porque no es como le dijo la Presidenta, que los productores agropecuarios no son previsores, que no hacen seguro contra la sequía. Yo le pregunto dónde conseguimos una compañía que haga seguro de sequía, ¿no es cierto? Pero bueno, el factor climático es importante. Pero hay dificultades, hay dificultades. A nosotros, el gobierno, nos debe muchos millones de pesos. No pocos, muchos. Y no los podemos cobrar. ¿Y las pruebas comerciales que existen en este momento con la cuestión de que no ingresan productos que vienen de otros países para, por ejemplo, como materia prima para la empresa suya, ¿eso lo ha hecho demorar un poco la producción? Todavía no, todavía no estamos sintiendo los cimbronazos de lo que puede ocurrir, pero evidentemente que si no hay un periodo más largo de preparación, primero y principal hay que pensar que no tenemos más técnico en el país. Ustedes vieron que las escuelas técnicas se cerraron prácticamente todas. Ahora parece que se vuelven a encaminar. Y para producir repuestos para empresas como John Deere o de otro nivel, hay que tener todo técnico, si no, usted no va a entrar. Y yo prefiero seguir haciendo lo mío y no hacer los repuestos para John Deere o Clau, el que sea, mientras pueda. Después si me toca, bueno, trataré de adecuarme a las necesidades. Pero yo creo que en el caso de Agraomé, con la cantidad de productos que tiene, no veo problemas de no vender, porque voy a vender acá o afuera, en algún lado. Siempre se dice que, por ejemplo, en la producción, cuando hay diversidad de productos, complica un poco más la producción. En el caso de usted, le ha dado muy buenos resultados, me parece, ¿no? Dio resultados, evidentemente que, yo no sé si ustedes han estado todos viendo allá, pero, por ejemplo, nosotros no podemos bajar de un stock de 300 a 400 toneladas de chapas en stock, que es un fangote de plata. Además, todos los productos que componen cada una de las otras máquinas no son universales. Hay de distinto tipo. Entonces hay que tener un stock impresionante de mercadería, digamos, en materia prima, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en condiciones, lo estamos haciendo, y esto nos permite seguir caminando. ¿Ve con buenos ojos la posibilidad de continuar trabajando durante todo este año, como lo viene haciendo en estos últimos años, a pesar, bueno, de las inclemencias políticas, climáticas que hay, ¿no es cierto? Yo diría que no, vamos a tener tal vez una reducción de un porcentaje, todavía no puedo decir cuánto, pero creo que no va a ser muy, muy importante. Será, no sé de cuánto, pero será de un 10, un 20, pero eso nos permite seguir existiendo sin problema, al menos hasta ahora, ¿no es cierto? Si no nos traen más problemas, esperemos que no agreguen más, porque ya tenemos bastantes. Ha sido un gusto y muchas gracias a ustedes. Gracias por atendernos, por supuesto, y bueno, felicitarlos por tantos años de trabajo y que siga para el gano. Bueno, muchas gracias, muy atento.